Régida, crecida por oro, la rosa blanquecida balancea su tristada de cera, y solo uno apuntura en los cartones de arriba a la rama del rocío que remena ser un alma mortal, cuyas espinas amenazan el orador al loco incluso, que tras poner pied a sus espinas coraces de puritas asentidas, cuando en su mente el rescador iluso, presentía que debió ejercer gran cuidado, quedaría sin piedad y crucificado en la enmarañada fortaleza, movió pues cauteloso su cabeza y su corrupacho apeludo y contrahecho, y así evadió la espina que su pecho amenazaba con crear. Y en ese acto, se lo coce de la rama y fue a parar sobre el tapete garrilloso de la grama. Haciendo un objeto solamente, lo pone en juego gran imprudencia. Se incorpora, agita su ala colorosa y se dirige nuevamente hasta alcanzar la columna de la fronza. Esta vez ha percibido, se mueve con más inteligencia, siendo acionado cada flor menos suspiras de actitud. Y loco, de ansiedad en su demencia, por sentir de las vidas, cuando viene su morisor, pega el molino, penetrando la inocencia y el eterno rojo. A ella harta de la miedo urinita y se emborracha con su neta recrudo. Mas como siempre pasa, el atrevido suente paga caro, desde al salir, puras de suda pura, su corazón le arraja. Se tambalea y con sus patas se quiere acerar, como el sencillero, a la misma flor que había violado. Y penetra de nuevo el mutual lucido, con este imperio sin un mar en agonía. Se queda al fin de la dulce prisión. Cierra el aplauso a un ciudadano de blanca zona de nido, pues dura, haciendo que su cuerpo exude, líquido rojo transparente y vivido, haciendo que su ardura mude al color de la sangre del cretillo. Y cuando ya la noche llena de sus varones, encuentra la rosa sola, diciendo un nuevo trágico orgullo. En el sancelín, les advertican los cocoños, que empiezan a atinar los chiquilines, las puertas de sus violines, que tocan una marcha que un pan, que va corretando, el aire azul de los conflictes. Un día en el mundo de la luz, a un dulce beso atropelló una boca, y en la loca tragedia del dolor, haciendo fuchero se moría, y el quirófano en la noche fría. Adentro el corazón que lo produjo, cuando un viejo tambor en el diásculo fatal se deshacía, y callaba, callaba el corazón, y de sus ojos el canto amargo llegó hasta las orejas de cupido, que sintiendo de la culpa el canto, se fue con un suspiro a traer los labios traicioneros, y luego, acercó su aliento al beso malherido, y en la loca conmoción, al recibir respiración a la boca, el corazón durmió a tomar, como una pantereta loca. En santo seamos al fin y al cabo, soy un tropeo de sirios y de religiones clavos, en esta fiesta que llamamos cruz. Acaso Dios entre los ojos se circuncribe todo a los cristianos y reyes, como señor omnipotente de los monos. Los pregos no se ven, malos y buenos, no tendrán el mismo privilegio. Mientras el bueno se nutre de bebidos, el malo se hartará de sus banquetes precios. Y que así fuera, solamente decimos, los hombres robóticos y lejos, en esta ecuación es cuota, la mano que trabaja, pero de sellada queta, como un grito, que no es la prueba del subir en su punto, jalando una cósmica caleta. Por eso digo que cuando, tengo sed de penetrar a mis ganas, para exprimir la verdad al mundo, con el abaco de mis manos. Tengo sed de la cósmica de mis saberes. Y es muy fuerte mi deseo de esa agua, que el miedo a la alegrosa pesadilla que pueda temblar mi eterno ser, como podría hacerlo un ser humano, nacida feroz de la cósmica agua, inhóspita, intolerante y frío. En nombre del saber, yo de la escalaría, aunque rasgado por siempre me dejara, el ectoplasma de mi centro ascendental, que no hay cosa más severa y más fatal que ser hombre y a la vez ser animal. Viendo la vida un escenario, en dramas de dolor todos actuamos, yo pasé, que fue un caldario. Como vivía en sus diversos planos, dicha, pasión, amor enfermecido, pero sabía que no sólo miedo, eran las flechas de copino. Y así cayó en su daño de la muerte, y sus huesuras humanos, marcaron el último latido de un corazón que amé, que presencié que con tu unido, le decía adiós a través de unos ojos soberanos. En vano con mis besos quise darme un poco de calor, no hubo remedio, y el estrujarle un ritmo de dolor maldó su cara, quedando para siempre prensa, custodiada de unas negras prensas que le vallaban con cascada a Greste. Y para recuerdos de mi gran duelo, corté una de ellas, y aún un misterio celeste la hacé. Un vil mirando de emociones surge, algunas negras con calzón de piña, otras con veneno semejante al cardenío, que a la débil región de la razón le urge arrojarse hasta el fondo de la cima, para abortarle su dolor y mentira. Nunca fue tan muy penosa una agonía como la de ella y la de mí. Nunca tan duela una urgencia temerana, pues a la vez que mi corazón quería no morir como un cobarde paña, pura parte de mí se hacía mentira, y así quise matarme, renegando de los dones de la vida. Fue en ese instante breve que de la trenza recuerdo inmortado, atado a un celeste lazo, brota una luz cálida, leve, que fue encreciendo colosal, hasta hacer que la sombra de mi paso, en luz cambiara su color letal. Y penetró de mi pecho el mazo en un beso espiritual. Hace años mi adorada musa que partiste salpino y tecuado, y tu recuerdo muchas veces cruza, como un furia que me hiciera negra, cuando sostengo con temblante mano tu mística y adorada trenza negra, que agarra un celeste lazo, cual pendón flota en el portal de piedra de la cueva sobre un día de mi ocaso. No morirá tu amor, amada peregrina, porque aunque siente el corazón contraecho, al olvido, palabra obscena, nunca podrá obcecada, apartarse de mi frío lecho, y tu trenza venerada, seguirá conmigo en la cuna de mi pecho, cuando baje a su potencia morada. ¡Gracias!